Acá estamos en la casilla 1605 en la cual a mí me toca votar, donde yo tengo pruebas, donde voto por PT para presidencia, para senado y convergencia para diputación federal y no hay ningún voto estipulado para estos partidos. Creemos que se sumaron todos los votos de cada coalición, pero esto es un trabajo que no está bien hecho y es ilegal, entonces este video lo vamos a subir a las páginas y a las redes para que quede en constancia del tipo de mapachería y de malos funcionarios que reciben capacitación pero no la reciben bien, igual y no es su tendencia, pero la ley dice algo y la capacitación dice algo y debe hacerse de la siguiente manera. Estamos aquí en la sábana que corresponde a la casilla 1605, este es el distrito 3 de Ciudad Juárez. Como podemos ver están faltando la votación de los partidos PT, Movimiento Ciudadano y de las coaliciones, diversas coaliciones, la del PRI y el Verde, la del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, PRD, PT, PRD y Movimiento Ciudadano. La cuestión de hacer esa diferenciación es de que los votos que se emiten para el Senado por el PT se lo están quitando a la representación proporcional de estos partidos, lo cual es algo ilegal. O sea que estos partidos pueden perder representantes en el Congreso o en el Senado por estos votos que le están quitando dentro de esta casilla. Entonces queremos dejar constancia de que esto es algo ilegal y que los funcionarios de esta casilla lo hicieron incorrectamente con la complicidad de los representantes de los partidos. Que por cierto, como podemos ver acá, no hay ninguna firma de ellos, siendo que había representantes, el día de la votación yo vi dos de Nueva Alianza, dos del PRD, también vi del PAN y no hay ninguna firma en esta casilla de tales representantes, que es otra cosa que se debe hacer. Gracias. Gracias.